bueno compañeros no estamos repitiendo el vídeo porque resulta que hemos hecho un vídeo y resulta bueno compañeros estamos en casa de condiciones y hemos ido a ver pajaritos para varear y estamos en un sitio que bueno que se puede perfectamente porque me pilla el lado de mi casa está muy buena está en casa de rafael malabón para que un saludo está tocadete de la garganta no puedo hablar mucho esto vaya despierta qué le parece tanta fiesta y todos estamos trabajando y es frío y se quedó seguro bueno no vamos a tardar mucho porque me tiene que pasar el vídeo por whatsapp y como tardamos más de cinco o diez minutos no va a llegar el vídeo en la vida les vamos a grabar un poco los reproductoras que tiene este año preparado a mí me ha gustado este pajarito es un diferente es un pepino de pájaro los pájaros salen peor de los de esta no se le dan un poquito mejor es que tengo que tocar un poco el móvil hemos estado grabando al final con el móvil suyo porque grabo yo con el mío y como siempre digo que salen los pájaros regular últimamente y va a ser el móvil bueno este palito de mí me gusta bastante un pájaro de sobreaños un pájaro poderoso con la máscara lo que vamos a estar hablando a los pájaros le gustan los pájaros con buena máscara pero también debajo del pico quedó difícil se ven muchos pájaros últimamente muchos muy blancos pero con las pájaras son las máscaras un poco más pobres pero siempre sale alguno también de vez en cuando que tiene buena máscara tiene sus filitos debajo del pico y salen blancos pero bien lo normal es que cuando el pájaro ya tiene bastante debajo del pico pues el pájaro con floresca un poco el rojo ¿no? estábamos grabando alguno estábamos en el segundo vídeo primero hemos soltado un paricazo de la... de la esquema de la múvola preparamos muy chulo este es más intensito ¿no Rafa? este es más intenso este es más intenso este es más intenso este va a estar tocando acá este va a tener múvola este es de múvola este vas a encontrar va a ser curioso esto extraño esto no se da ah bueno porque no tiene ni este lugar aquí abajo ¿se puede ver a la segunda? este es el modo que se mueve a la segunda este pasa es muy bonito eh este lo tiene que escondir aquí abajo ¿no? este pasa es brutal no este es el mejor de los que tienes aquí estaba escondido los paros buenos tienen que estar en las aulas de ahora también porque saben muchos años pero no saben no hay gente que vive muchos años y para cómo sabe, que es la diferencia de un buen pajarero este para también, muy guante esto es un poco guante, claro, que saca la maquería, esto está claro, pero es bonita creo que ya se cual debería comprar, como va a vender Rafa aparte de ninguno, esto es difícil, porque tiene 24 material y no le sobra ninguno, no se ve que le sobra ninguno, pero ya sé yo que me ha gustado que estaba abajo este es bonito, no nos lo queremos alargar mucho por el vídeo, por si bien me tiene que pasar el vídeo a la poliguaza y va a tardar bastante me he enamorado de este padre, me enamoré, este es mi padre, madre mía, esto es un pepino me gusta ese padre, la forma de cabeza, la máscara, este es nuevo, es nuevo, muy bonito ese padre este parece un poquito más intenso, no? está guapo, es como cortar la máscara arriba de la cabeza, eh? espectacular, está quedando un poco muy bien y a ver si se aprecia ya es como cortar el macho la máscara arriba de la cabeza no tenemos más caras colocadas, pero vamos, pero bien colocadas bueno, pues nada compañeros, os dejo porque ya lo digo, ya que pasa el vídeo de nuevo y va a tardar este poquito no, si es que está bastante bueno, si son los que se deshidratan para la cría, ya ven? este vale, bueno ah, que yo digo que el trabajo lo metes aquí arriba y... es igual, es igual bueno compañero, venga, un saludo un saludo